Sin barbados nada, María Corina Machado condiciona diálogo mientras que Congreso colombiano aplaza inversiones con Venezuela por la situación política actual. Tragedia en Bolívar, varios fallecidos por derrumbe en mina de oro, petróleo y algo más, la razón de la visita del canciller ruso al país. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 21 de febrero. Yo soy Yasmín Velasco y ya estamos listos para llevarles las informaciones del día. La líder opositora María Corina Machado fue enfática al señalar que no existe un diálogo real si los venezolanos no avalan los acuerdos suscritos por los representantes políticos. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Colombia decidió frenar los acuerdos de inversiones con Venezuela hasta que se aclare la situación con respecto a la dirigente política y se garanticen condiciones óptimas para las elecciones presidenciales. Nuestras compañeras, Marina Glot y Génesis Pérez, nos tienen estas informaciones. Amigos de Impacto Venezuela, en un encuentro con los medios de comunicación desde el Estado Sucre, la líder opositora María Corina Machado, quien está haciendo una gira a nivel nacional, cuestionó el diálogo entre el gobierno venezolano y miembros de la denominada Alianza Democrática. Machado señaló que mientras el gobierno de Nicolás Maduro va de un lado a otro desconociendo leyes y acuerdos, el país avanza en convicción de cambio. Sostiene que tirar por la borda lo discutido en Barbados coloca en el peor sitial al oficialismo. Que crean que pueden negociar algo afuera, o entre actores, que los venezolanos no reconocen, que no nos dan confianza, eso no existe, eso no es sostenible en ninguna parte del mundo, ¿me tipo? Después de un conflicto tan largo, un acuerdo negociado requiere del aval y el apoyo de los venezolanos para que sea sostenible y amable. María Corina Machado dificulta que el diálogo entre el chavismo y sectores fuera de la unidad sea efectivo para lo que el país demanda. Entonces, si eso es así, ¿quién tiene que representar a los venezolanos en esa negociación? Alguien en quien los venezolanos tengan confianza. Punto. Si no, no es válido ni legítimo para los venezolanos. Y eso el régimen lo sabe. Lo que pasa es que hasta ahora no han aceptado que es una negociación realmente para el cambio. María Corina ratificó que a través de una negociación acordada se avanzará en una transición que incluye la derrota electoral del chavismo. María Neglot, Somos Impacto Venezuela. El proyecto de ley 285 del gobierno del presidente Gustavo Petro que evoca procesos de inversiones entre Colombia y Venezuela fue sometido a votación por el Congreso de la República y ha aplazado hasta en tanto no sea esclarecida la situación política de la candidata presidencial María Corina Machado. La iniciativa fue una medida tomada por el Partido Político Centro Democrático y su representante José Jaime Euskategui la cual obtuvo 68 votos a favor y solo 35 en contra con el fin de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. No obstante, entre sus detractores se encontraron miembros del Pacto Histórico coalición que representa el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. No se puede permitir de que Colombia, a pesar de que está siendo gobernada por Gustavo Petro es un Estado democrático, no se puede permitir que haga negocios con la tiranía que ha expulsado de Venezuela a más de 10 millones de personas y que hoy ha puesto en jaque a cualquier democracia y a cualquier Estado en el mundo entero. El Centro Democrático siempre ha demostrado ser un partido y una organización social acorde a los valores democráticos, a los valores constitucionales. En la plenaria de la Cámara que se llevó a cabo el pasado martes 20 de febrero Euskategui enfatizó que a la candidata María Corina Machado se le están violando sus derechos políticos además de hacer referencia a otros factores de la crisis en Venezuela que no generan plena confianza en los inversionistas colombianos. Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro se ha mantenido hermético y en el único pronunciamiento que ha hecho afirmaba que la crisis era producto de las sanciones sin tampoco hacer referencia a la presunta violación de derechos humanos en Venezuela. El aplazamiento de la ley 285 es la fiel muestra de que en un congreso en donde Gustavo Petro tiene la gran mayoría hay factores que lo apoyan, que están convencidos y claros en que en Venezuela hay una tiranía y una dictadura. Finalmente, la proposición presentada fundamenta que todo acuerdo entre los dos países cualquiera que sea su naturaleza debe ser el respeto por los derechos humanos y la vigencia de las garantías democráticas. Pasamos a revisar lo que nos preparó nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Al menos 70 personas quedaron bajo tierra luego de que una mina de oro se derrumbara en el Estado Bolívar. De acuerdo con las autoridades, ya han contabilizado más de 30 víctimas mortales. Joy Uricare nos amplía esta noticia. El deslizamiento de tierra ocurrió la tarde del martes en la mina de oro Buyaloca del municipio Angostura en el Estado Bolívar. Pero hasta este miércoles se pudieron conocer algunos detalles. Edgar Colina, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, confirmó el accidente al medio local Radio Fe y Alegría Noticias, pero no indicó el número de personas que se encontraban en la mina o cifras de fallecidos. Sin embargo, según información de la agencia de noticias EFE, el alcalde del municipio Angostura, Jordi Arciniega, les habría confirmado la muerte de 30 personas y otras 70 que permanecen tapiadas. Inicialmente, las labores de rescate de los mineros fueron llevadas a cabo por los propios compañeros. Debido a lo lejano del lugar, las autoridades no han terminado de llegar al sitio para precisar los detalles exactos del siniestro. Mientras tanto, en las redes sociales hicieron virales varios videos y fotografías sobre el accidente y las labores de rescate. Hay que recordar que al menos dos minas colapsaron a finales del año 2023 también en el estado Bolívar y en uno de estos sucesos hubo un saldo de al menos 10 personas muertas. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Tras la visita del canciller ruso a Venezuela, el rechazo de los defensores de derechos humanos no se hizo esperar y pese a que la nación euroasiática también es condenada internacionalmente por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad. Según algunos representantes de ONGs, la intención de Nicolás Maduro es enviar un mensaje a Estados Unidos para tratar de equilibrar la balanza ante una posible nueva oleada de sanciones. Sí, bueno, esto es un mensaje para Estados Unidos, por la participación de Estados Unidos frente a lo que ha sido el acuerdo de Barbados por utilizar las sanciones como un estímulo, como un incentivo. Y además frente a las situaciones que han ocurrido en los últimos días, esa solicitud que están haciendo algunos actores políticos de ese país porque las sanciones vuelvan a implementar, porque no se está cumpliendo con lo acordado. Para el ex coordinador de Provea, Rusia tendría intereses más allá de los recursos naturales de Venezuela como el petróleo, ya que por su gira, Sergey Lavrov también visitó Cuba como parte de la dinámica geopolítica de ratificar su posicionamiento en la región. Entonces creo que aquí hay una dinámica geopolítica, el gobierno de Venezuela está mandando el mensaje de que tiene aliados también internacionales y que además no solamente la dinámica del petróleo, sino especialmente los temas migratorios que son parte de las preocupaciones que hay a nivel regional que no van a terminar por resolverse. Entonces creo que Venezuela forma parte de estas presiones de la comunidad internacional. Sin embargo, la mayor preocupación está puesta en alguna alianza que tenga que ver con el área de la seguridad, donde ya ambas naciones tienen amplios precedentes de intercambios comerciales en el sector armamentista, donde el más afectado siempre son los derechos humanos. Estas alianzas con Estados no muy limpios o partícipes de los derechos humanos nos traduce a nosotros que pareciera que los derechos humanos en Venezuela están dispuestos a sacrificarse sobre cualquier ideología. Desde los partidos políticos también rechazaron la presencia del canciller ruso en el país, puesto que la cuestionada nación también ha cometido violaciones a las libertades políticas y civiles, como en los recientes señalamientos de presunto asesinato del líder opositor Alexei Navalny. Hacerse eco de alguien que acaban de matar a un preso político. Eso es lo que quieren exhibir aquí. Qué complicado que el modelo con el cual se reúne es el modelo a no seguir. Es lo oscuro, es lo que viola, es lo que amenaza, es lo que persigue. Eso no es lo que quieren los venezolanos. Es importante destacar que de manera extraoficial funcionarios de la Corte Penal Internacional se encuentran en Venezuela para presuntamente instalar la oficina de trabajo acordada con este órgano de justicia internacional desde junio de 2023, justo en el marco de la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hace algunos días. Un elemento importante a propósito de la visita del canciller de Rusia, un país señalado también por cometer presuntamente crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La guerrilla del ELN declaró el martes en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre de 2022. En un comunicado difundido en sus redes sociales y fechado el 19 de febrero, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Sin ahondar en detalles, la guerrilla cuestionó unos diálogos regionales con el ELN en el departamento de Nariño, al suroeste del país, anunciados el 18 de febrero por el gobernador local. El ELN afirmó que se pactó un proceso nacional y que el gobierno ha montado el diálogo regional en el Nariño, desconociendo a la delegación de la guerrilla y la mesa donde participa la comunidad internacional, actualmente en Cuba. La guerrilla calificó de montaje los diálogos regionales y aseguró que el proceso entra, sí, en una crisis abierta, por lo que se ven en la obligación de llamar a consultas a su delegación de negociadores. El gobernador del Nariño, Luis Alfonso Escobar, había anunciado las conversaciones en su región, previstas para la primera semana de marzo, según una declaración a medios. El gobierno nacional no se ha pronunciado aún al respecto. El ELN cuenta con unos 5.800 combatientes y está formado por un mando central, pero sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones, aunque mantienen una tregua bilateral pactada hasta agosto. Negociar y escuchar a los jóvenes en el exilio parecen ser dos puntos importantes en la generación de un cambio de administración que se requiere para Venezuela. Estas son las apreciaciones de Gabriel Notario, secretario general del Movimiento Político Libertas, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en nuestra sección de los miércoles en contacto. Escuchemos. Gabriel, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela. Me gustaría iniciar preguntándole, usted como representante de la población venezolana juvenil en el exterior, ¿cómo ve el panorama que se está dibujando actualmente ante las tensiones por el año electoral y las medidas que ha estado tomando el gobierno venezolano? Génesis, la situación es compleja. ¿En qué sentido? Estamos en un proceso de negociación y en las negociaciones hay que sacrificar piezas, hay que realizar cosas que a lo mejor no queremos, pero se necesitan. Igual la otra parte también las tienes que hacer. Aquí hay dos claros caminos. O el gobierno negocia con la ciudadanía que está liderada por una persona que en este caso es María Corina Machado, o el gobierno toma la acción de reprimir y de cerrar esta vía pacífica. Y aquí hay una diferencia clara. Nosotros los ciudadanos somos los pacíficos, los que elegimos esta vía electoral como modo pacífico de salir de esta tragedia y generar un proceso de transición y ellos son los que buscan la violencia, ellos son los que buscan amedrentar a la gente, son los que buscan crear un clima, un caos y nosotros estamos seguros que Maduro no va a tener otra iniciativa, otra solución, otro modo de salir que negociar. Y en el caso de los aliados del gobierno venezolano y los pronunciamientos que ha hecho la comunidad internacional respectivamente y muy particular sobre esa acotación que hizo el presidente Gustavo Petro. Nosotros estamos conscientes de que esa era la respuesta que se esperaba de Gustavo Petro. Sabemos su alianza con Nicolás Maduro y con el resto de los países y partidos aliados al pueblo de Sao Paulo, ideológicamente, estratégicamente, nosotros estamos conscientes que para el pueblo colombiano es necesario salir de esta crisis que hay en Venezuela, es necesario que Maduro salga del poder. Es momento de leer los comentarios que nos dejan ustedes, nuestra querida audiencia, relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Jorge Rodríguez sentenció que a partir de ahora solo se reunirán con la oposición en Venezuela. ¿Crees que esto influya en los resultados del diálogo? En nuestro canal de YouTube, Óscar Benítez nos comenta Estamos viendo nuevamente cómo el gobierno va en contra de todo aquel que vaya en contra de sus políticas. Un diálogo sin intermediarios es como un partido de fútbol sin árbitro. Gian Castro responde lo siguiente. No importa dónde se reúnan, lo que importa es que cumplan con los acuerdos para unas elecciones libres y dejen participar a María Corina. Eso es lo que importa. Por su parte, el usuario Lejos del Río nos dice Para llegar a acuerdos creo que no importa que se hagan dentro del país siempre y cuando estén los representantes internacionales y que esos acuerdos sean de bien para ambas partes y no hayan desventajas para ninguno de los dos. Mientras que Lincoln González agrega Se hagan reuniones aquí o en el exterior, darán los mismos resultados porque el gobierno ya obtuvo lo que quería. Amigos de Impacto Venezuela, como siempre, les agradecemos su contacto para con nosotros y dejarnos sus opiniones. Ahora continuamos. Hagamos un repaso en las informaciones de carácter internacional según los destacan portales en la web. Comenzamos como siempre con ImpactoVenezuela.com que titula así La CIDH denuncia la desidia del Estado venezolano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que condena la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y exhorta al gobierno a revertir de manera urgente la decisión. La CIDH también resalta que comparte con esa oficina las preocupaciones respecto al trato dado a personas percibidas como opositoras a la administración de Nicolás Maduro. Tren de Aragua. Nuevos audios aterrorizan a comerciantes del sur de Bogotá. Comerciantes en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa están aterrorizados porque a diario reciben panfletos, mensajes a través de WhatsApp y videos en los que los amenazan si no pagan las pretensiones de los delincuentes quienes se identifican como miembros de la peligrosa estructura del tren de Aragua. A los delincuentes ya no les importa si el negocio es grande o pequeño. A todos los amenazan con lanzarles granadas e incluso con asesinarlos si no les pagan las extorsiones. Lula y Blinken conversaron sobre situación en Venezuela, crisis en Ucrania y Oriente Medio. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió este miércoles al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y aunque conversaron sobre las crisis mundiales actuales, la situación de Venezuela también estuvo en la agenda. Cabe destacar que en Río de Janeiro, Blinken coincidirá con el ministro ruso de Exteriores, Sergey Glarov, quien llegará a la cita del G20 tras sus visitas a Cuba y Venezuela. Llegó el momento de revisar las informaciones que se generan en materia de entretenimiento, nuestro compañero Alejandro Córdoba nos cuenta los detalles sobre el lamentable fallecimiento de la actriz venezolana Teresa Selma, pero también nos informa que el cantante Alejandro Sanz trae un nuevo álbum para su fanaticada. Veamos. ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Córdoba. De inmediato comenzamos con las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento para Impacto Venezuela. La actriz Teresa Selma será siempre recordada y una de sus interpretaciones más destacadas fue en la telenovela La Dueña. El mundo del entretenimiento venezolano se enluta por la partida física de Teresa Selma, quien fuera una de las primeras actrices de Venezuela en los años de oro del país. La actriz falleció este 20 de febrero a sus 93 años de edad en México, donde se encontraba activa personal y profesionalmente. La triste noticia la dio a conocer la también actriz Amanda Gutiérrez en su cuenta personal de Instagram, donde dejó claro el cariño y respeto que le tenía a Teresa Selma. Se nos fue la excelente y muy querida actriz Teresa Selma a sus 93 años. Activa hasta el final la inovidable Asunción en La Dueña. Alejandro Sanz prepara nuevo álbum. Estoy haciendo el disco que estábamos esperando hace mucho tiempo, uno de los grandes discos de mi carrera. Así lo adelantó el cantante español a través de sus redes sociales en una suerte de diálogo. Sin embargo, no soltó mayores detalles provocando favorables reacciones de aquellos que aprecian su música. El último disco que lanzó el madrileño fue Sanz como celebración a sus 30 años de carrera, en la que, como todos sus álbumes, está compuesta por 10 canciones hace 3 años atrás. ¿Y a quién no le gustan todas las canciones y las letras del madrileño Alejandro Sanz? Tuvieron que pasar 3 años para volver a escuchar un álbum del artista. Desde Caracas, soy Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. A propósito de toda la cartografía que dice el gobierno que estaba en posesión de la activista Rocío Sanmiguel, Hernerio Dibuja realiza esta caricatura para mostrarnos cuál es la verdadera información que es reserva del Estado. Con esto despedimos el programa. Amigos, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!